Música Albert Baró se refirió a los rumores de romance con Delfina Chávez El protagonista de Argentina, Tierra de Amor y Venganza habló sobre su papel en la ficción y las versiones sobre una relación amorosa con su compañera de elenco. Música Tras el éxito y la popularidad que le dio su personaje de Joan Capdevila en la serie Merlí, Albert Baró arribó a la Argentina para ser uno de los protagonistas de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la nueva ficción de El XIII. Música Y remarcó, con Delfina nos queremos mucho, somos amigos pero no hay nada en esto. Delfina Chávez contó cómo es la especial relación que mantiene con su hermana Paula Díaz atrás, en una entrevista con Teleshow, contó que está de novio con la argentina Nerina Uturbey, una periodista que conoció en Madrid. Dado que ella trabaja allí y en Buenos Aires, ella justo tenía unos días libres y pudo acompañarme en este inicio, por eso la adaptación está siendo menos dura para mí, aseguró Baró, quien mantiene el romance bajo perfil y con escasa exposición en las redes sociales. Música Música